Por la derecha va Boston River, va atacando el equipo de Boston, la tiene Viga, va entregando para el medio, está pidiendo arriba López, ahí va con la pelota Rodrigo Viga, va jugando el esférico, por el costado va a venir el centro, viene el centro para López, pasó, pelota a la izquierda, ataca Boston al medio, está gol López, gol de Boston River López, López el número 9 Fue a buscar el buscapiel a pelota Vino, desde la derecha al centro del segundo palo, cruzó todo el área, no la pudo sacar defensor y por la izquierda apareció Pedro Silva, Silva, la metió rastrera potente al medio, hay corazón del área, en la zona caliente donde hierve la cocó al borde del área menor Apareció Álvaro López el número 9, para empujarla y para vencer al arquero Rossi, temprano a los 5 minutos, pasa a ganar Boston River, Boston River 1, defensor 0 el 9, Álvaro López Bueno, si miramos lo que te decía antes del partido de favorito, el equipo de Boston River, mirá que rápido se pone en ventaja Pero no solo le da satisfacción a la gente del sastre, como ustedes lo mencionan siempre, a este equipo de Boston Porque además lo coloca primero en la tabla de posiciones con Deportivo Maldonado a esta altura, cuando vamos en 5 minutos de partido Una jugada derecha e izquierda, toda la defensa, defensor, mirando la jugada Pedro Silva, la mete notable arriba del arco, Rossi que no reacciona a tiempo, los agueros no lo protegen Y aparece López metiendo el puntín frente a la valla para darle la apertura a Boston River Yo pienso que es mucho más de lo que había imaginado Iturralde, que no digo no haya salido para ganar Pero me parece que tan temprano no, y para defensor es un balde de agua fría de vuelta, no reacciona, ya está perdiendo Hábitat pasivo, la vida va fácil Ataca Boston otra vez, recupera defensor, trata de salir Irizarry La tiene número 8, lo van a marcar, ese hombre la va a perder, pelota para el medio La jugó bien, igual para Balboa, Balboa giró, tocó para Santana Santana entrega para arriba, va defensor con Amaldo Va trepando la cancha por la derecha, atención, Gabrón del centro, quiere enganchar, Amaldo Tiró, rebota, va rebotando la pelota, la sacan después Queda corta, recupera Santana, metió centro Pelota arriba, devuelven de cabeza A rebote Irizarry, metido por abajo el área, está el gol de Navarro Navarro por arriba, está el gol El defensor Navarro Navarro, el capitán, el veterano, el goleador Sacando la cara por defensor La pelota fue hacia el área, al corazón del área En la zona caliente donde hierve la cocoa Muy bien, Irizarry Amago a rematar después del rebote afuera del área Y le puso un pase milimétrico Al número 20 Que entró a buscar la pelota en posición dudosa Me confirmará después Foliati Y cuando le salió el arquero Silva Se la pinchó por arriba Se la empaló como en la playa Empata defensor en Trinidad Tenemos 30 minutos del segundo tiempo Ahora, defensor 1, Boston River 1 El chino, Álvaro Navarro Lo decía más temprano, más atrás en el tiempo Mi querido Bruno Si a Navarro le servís jugadas en el área A Navarro es un exquisito definidor para este mercado Y ahí le dieron una pelota servidita para que él definiera Lo hizo muy bien, no hay arquero A él no le va a temblar la pierna No le va a temblar el pie No le va a fallar nada Él sabe lo que hay que hacer Pero hay que dársela ahí Una jugada que deja muchas dudas Navarro venía de la posición adelantada Hay un zaguero que creo que Valdés Que también corre paralelo a él o con él Pero cuando él recibe venía de la posición adelantada Para mí es El asistente no lo cobra Es aquí el señor Portillo Pero en el acta del partido Si no está escrito Empató defensor Navarro Bueno Ahora quiero ver qué va a hacer Boston Que decía yo tenía que cerrar y liquidar Hábitat Hacemos la vida más fácil Con ir a 12 Para crecer